Te voy a regalar en este video dos trucos que son muy simples, pero que te van a permitir ganar el 1% diario con un bot en tres comas y lo mejor de todo, con muy bajo capital. Te lo voy a describir todo paso a paso. Así que quédate conmigo hasta el final. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizabra. Pues bien, como te dije en la introducción, te voy a compartir un video que te va a dar el 1% diario. Quédate hasta el final, te voy a mostrar cuánto he ganado en mi cuenta personal. Pues bien, para empezar, te quiero decir que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos acá en YouTube. Por favor, si llegas a ver un comentario que tiene números de WhatsApp pidiendo que los contactes, es una estafa. No vayas a caer, por favor, en esas estafas. También te dejo acá mis redes sociales en las cuales me encuentro si deseas seguirme en ellas y apoyarme. Pues bien, amigos, estamos en un mercado en caída pero como el mercado está en caída, también los precios de suscripción a Tres Comas están muy bajos. Te cuento, si te suscribes a Tres Comas en un plan anual como te estoy compartiendo en mi link de referidos, vas a poder acceder a un 60% de descuento. Ok, esa es la promoción navideña de Tres Comas. Puedes adquirir hasta un descuento de 700 dólares. ¿Listo? Entonces, te dejo en la descripción de este video el link de referidos para que accedas a ese 60% de descuento a Tres Comas. Bueno, amigos, entonces, vamos a empezar. Te cuento, vamos a utilizar en este box el par de Trust Wallet. Vamos por acá, CoinGecko, y voy a abrir aquí el par TWT. Acá está, Trust Wallet. ¿Listo? ¿Por qué utilizo este? Porque tiene este comportamiento. Mira, desde la creación, le voy a poner aquí el máximo, desde la creación de este token, ha tenido un comportamiento muy interesante siempre al alza, como puedes ver por acá. Actualmente, se encuentra en 1.46 dólares. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar este token de TWT, porque me parece que tiene un buen comportamiento y me ha dado muy buenos resultados. Otro token que tú puedes utilizar que tiene un comportamiento similar es el GMX. Mira, GMX, que también me parece una buena elección para trabajar. Míralo por acá. Vamos aquí a cerrar esto. Y vamos a decirle que nos muestra el máximo. Y mira, el comportamiento también ha sido al alza. ¿Ok? Ya está lateralizando últimamente en estos puntos, pero desde su creación ha sido al alza. Entonces, puedes utilizar cualquiera de esos dos tokens. A mí me ha servido el TWT muy bien y te lo voy a mostrar a continuación. Entonces, voy a ir por acá a mi página de tres comas de enseñanza. Como ustedes saben, yo utilizo esta cuenta de enseñanza para mostrarles la configuración de las estrategias que mejor me han funcionado. Vamos a la parte izquierda. Le decimos Trading Bots. Le damos clic. Y donde dice Bot DSA, le damos clic. Perfecto. Acá se abre. Y en la parte superior izquierda le decimos, en este botón en verde, crear Bot DSA. Le damos clic. Y se abre esto. Cerramos esta ventana. No nos interesa. Y acá estamos ubicados en la mano superior derecha donde dice Avanza. Bueno, te voy a dar el primer tip, el primer truco. Antes, colquemos por acá el nombre. RSI. Y en el Exchange, pues, lo estoy operando en Binance. ¿Listo? Perdón, acá están futuros, pero lo estoy haciendo en Spot. Entonces, bajamos y seleccionamos Spot. Listo. Ahora estamos en Spot de Binance. El primer truco es el siguiente. Vamos a seleccionar un tipo de bot multipar. Seleccionamos acá multipar. ¿Listo? ¿Y por qué seleccionamos multipar, profe? Por una sencilla razón. Esa estrategia solamente permite que el bot haga una entrada a la vez de un solo token. No quiero que haga varias entradas al tiempo por el mismo token. Quiero uno solo. Entonces, cuando selecciono bot multipar, acá en la parte inferior, se me activan las máximas operaciones, ¿sí? Que yo quiero, en este caso, uno. Y también en la parte inferior, se me activa la opción ofertas simultáneas con el mismo par. Y también la coloco en uno. Si yo selecciono un bot simple, acá un par simple, pues, ese par puede hacer varias entradas si se cumple la condición que les voy a compartir ahora. Yo no quiero eso. La estrategia es multipar, pero una operación al tiempo siempre. All the time. ¿Listo? Bueno. Vamos a bajar por acá, entonces, y seleccionamos el par. Yo selecciono, entonces, el TWT. Escribo TWT contra USDT, contra TETERS. Lo selecciono. Listo. Ya quedó por acá. Ahora, en la parte inferior, les repito, máximas operaciones abiertas. Lo dejamos en uno. Vamos en largo. Cotizar en USDT. El tamaño y la orden base, yo lo tengo en 10 dólares. 10 USDTs. 10. Y el tipo de orden lo dejamos en límite. Bueno. Sigamos por acá. Les voy a compartir ahora el segundo truco. Y es el siguiente. Vamos a seleccionar donde dice condición. Y seleccionamos el RSI. Lo dejamos en 7 periodos. En RSI periodos, 7. El marco de tiempo, la temporalidad, lo dejamos en 3 minutos. ¿Ok? La condición lo dejamos en menor que. Y ese es el segundo truco. Mucha atención. Valor de la señal, 100. Valor de la señal, 100. Yo sé que muchas personas no se esperan esto. Pero definitivamente, esta estrategia es ganadora. Y ahora te muestro los resultados en mi cuenta personal del primer mes de operación. 100. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a ir por acá a analizar ese segundo truco. Mira. Ese es el Bitcoin. Hagámoslo en cualquier par. Vamos a agregar acá como indicador el RSI. Que como saben, RSI significa índice de fuerza relativa. Le damos clic. Y se agrega al panel ese indicador. Vamos por acá. Listo. Entonces, mira. Ya sabemos que es el RSI. ¿Cierto? Acá tiene una franja violeta o púrpura, como quieran verlo. Morada. Entre 30 y 70. Y por acá está el 100. Vamos a bajar esta escala. Mira. Por acá está el 100. ¿Listo? Entonces, sencillo. Sencillo. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Pues que le estoy diciendo al bot que cada vez que el precio, que perdón, que el RSI de ese par, en este caso el P-W-U-T-U-S-D-T, se encuentre menor que 100, haga una entrada. ¿Y cuándo se cumple eso, profe? Pues todo el tiempo. Como puedes verlo. Más bien, tu respuesta sería todo el tiempo, profe. Todo el tiempo el RSI va a estar menor que 100. Es lo que quiero. Es lo que quiero. Porque ya viene el comportamiento del par al alza. ¿Listo? Bueno. Entonces, siempre va a haber una operación abierta. Pero solamente una. Tal como lo configuramos previamente. Bueno. Continuamos por acá. Otro truco, que sería el tercero. Yo hablaba de dos, pero también hace falta el resto de configuración. Es que el objetivo de beneficio va a ser muy pequeño. ¿A mí cómo me ha funcionado? Vamos a colocar el objetivo de beneficio 0.58%. ¿Por qué tan bajito? Pues porque quiero capturar de a poquito y a poquito en cada operación para garantizar que lo puedo capturar. Y luego esa suma, pues da mucho. Recuerda que de centavo en centavo se llega al dólar. ¿Ok? Ese es el truco. 0.58%. No voy a activar training. No voy a activar stop loss. Y en órdenes de seguridad, mucho ojo también a la siguiente configuración. El tamaño de las órdenes de seguridad también va a ser de 10 dólares. Entonces, 10 USDT, 10 TETERS. ¿Ok? El máximo número de órdenes de seguridad que yo quiero es 3 abiertas. Entonces, también, acá donde dice recuento máximo de órdenes de seguridad activas, lo voy a configurar en 3. Listo. Por acá, el factor multiplicador del volumen de esas órdenes de seguridad, yo lo voy a configurar en 4.23. Por acá, la desviación de precio para abrir dichas órdenes de seguridad, yo la estoy colocando en 0.9. 0.9. Y el factor multiplicador del precio de dichas órdenes lo he configurado en 2. 2. Listo. Muchas personas me preguntan, ¿por qué tan específico en esos valores? 4.23, 0.9, etc. Muy sencillo, porque el backtest me permite seleccionar ese grado de precisión en los parámetros. Ya en mi canal tengo varios videos de backtest que he realizado diferentes estrategias. Puedes revisarlo. Y con esos backtest yo llego a estas conclusiones. ¿Listo? Yo no te entrego una estrategia sin probar. Yo, previamente, analizo todas las operaciones, todas las estrategias. Muy bien. Bajamos por acá y confirmamos que las operaciones simultáneas estén también en 1. Listo. Amigos, esa es la configuración. Muchos estarán dudando, pero ¿cómo va a ser un RCI menor que 100? Operar menor que 100. Pues ya vas a ver los resultados. El general de las operaciones con RCI que uno hace es cuando esté trabajando en valor de 30. ¿Cierto? Pues bueno, aquí estoy por debajo de 100. Bueno, mira lo interesante de esto. El bot va a utilizar apenas 245 dólares. ¿Listo? 245 dólares es una cantidad baja para la maravilla que hace este bot. ¿Listo? Bueno. Luego, pues, ¿qué le das? Le das acá inicio. Yo no le voy a dar. Como puedes dar de cuenta en mi cuenta de enseñanza, tengo apenas acá 105 dólares. No le voy a dar. Luego le das inicio y luego OK. Y el bot empieza a trabajar. Listo. Eso es todo. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar lo que están esperando todos y es cuánto me ha dado esto en mi cuenta personal. Para eso, entonces, voy a cambiar de navegador. Abro el otro navegador. Y acá estamos en mi cuenta personal. Mira. Acá puedes ver toda la configuración. Es exactamente la misma. ¿Listo? Mira. Con el TWT. Vamos en long al 0.58 take profit. La condición RSI 7, ciclos, 3 minutos menor que 100, 10 dólares de orden base, 10 de seguridad, las órdenes de seguridad abiertas 3 al punto 9, 4.23 para el factor multiplicado del volumen, 2 para el factor multiplicado del precio. Y listo. ¿Vale? Bueno. Ahora, miremos qué tenemos acá. ¿Cuánto me ha dado? El 21 de noviembre me dio 6.49 dólares. Vamos subiendo, vamos subiendo. Mira. Siempre en ganancia, siempre en ganancia, siempre en ganancia. Recuerda que él opera solamente una entrada a la vez. O hace una operación al tiempo solamente. ¿Ok? Y eso me ha servido muchísimo. Mira. Hoy. Perdón. El 20 de diciembre. Hoy es 21. Ya llevamos 72.96 dólares. Acá lo puedes ver. Te lo repito. 72.96 dólares. Ese dato lo necesitamos para calcular ahora el porcentaje de ganancia. ¿Listo? Y en la parte inferior, como es costumbre, vas a poder ver día a día cuánto ha ganado el bot, ¿cierto? Y en total, 72.96 dólares. ¿Listo? Bueno. Ah, bueno. Entonces, le voy a dar clic, como siempre es habitual, a editar para que veas el bot y te des cuenta que efectivamente es el mismo con lo que te acabo de mostrar en la configuración de mi cuenta de enseñanza. ¿Listo? Mira. Cantidad máxima que será utilizada por el bot. ¿Qué dice acá? 244 dólares. ¿Listo? 244, 245 dólares nos dio ahora en la cuenta de enseñanza. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a calcular cuánto de ganancia me ha dado este bot. Entonces, abrimos la calculadora por acá y vamos a dividir 76, 72.96 dólares, que lleva hasta el momento, dividido 244 dólares, como me registra acá, igual. Y lo dividimos entre 100 y eso me da, perdón. Algo dice mal, algo dice mal, otra vez. 72.96 dólares dividido la cantidad de invertida, 244 dólares, igual, lo multiplicamos por 100. Ahora sí. Y eso nos da 30%, 29.90, 30% al mes. Y lo dividimos entre 30 días que lleva operando este bot y eso me da 1%. Mira, 0.99, 67%. 1% de ganancia diaria. ¿Ok? Eso es muy, muy interesante. Con esos trucos. Como te pudiste dar cuenta, esos trucos son muy sencillos, son muy simples. Pero es que a veces la simpleza es la que permite tener mayor eficiencia y mayor ganancia. ¿Listo? Bueno, como es costumbre, amigos, por favor, recuerden que si van a invertir en criptomonedas, arriesguen el dinero que estén dispuestos a perder. Y también presten mucha atención al manejo que deben darle porque toda estrategia es diferente. Yo no sé si ustedes quieren conviar, si quieren agregar capital. Por eso, eso yo lo hago personal y no lo comparto. Bueno, también recuerda la promoción de Tres Comas, la temporada navideña, la promoción navideña de Tres Comas. Puedes ahorrarte hasta 700 dólares en una suscripción anual. Vas a tener hasta el 60% de descuento en cualquier suscripción anual. Te dejo el link de referidos para que lo puedas obtener. Esa promoción va desde el 22 de diciembre del 2022 hasta el 7 de enero del 2023. También entonces te envío un fuerte abrazo. Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó esta información, si fue valiosa para ti. Apóyame con un like, con un comentario. Yo te envío un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.